Hola, muy buenos días. Yo soy Juncal Solano, representando a las benditas redes sociales, charro político, Nopal Times y defensor de la verdad. Buenos días, señor presidente, señor gobernador. Mi pregunta es la siguiente. El pasado 27 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a gobernadores a tener un mayor control con las finanzas de los estados, me refiero a cuidar la deuda pública de los estados. En este mismo sentido, invito a los gobernadores. Asimismo, el gobernador Enrique Alfaro, citando cuando estaba en campañas, mencionó Mi compromiso es puntual, no va a haber en mi gobierno ni un solo peso de deuda pública. Siguiendo este orden de ideas, hoy nos encontramos con lo siguiente y me permito citarlo. En febrero de 2019 el Congreso Local de Jalisco aprueba un crédito de cinco mil 250 millones de pesos. En julio de 2019 Jalisco pide un préstamo para refinanciar deuda pública por 14 mil 184 millones de pesos enero de 2020. Jalisco refinanció crédito de administraciones pasadas por mil 882 millones de pesos abril y febrero de 2020. Jalisco solicita dos créditos sin aprobación del Congreso por 800 millones de pesos. Abril de este mismo año, otra vez, Jalisco obtiene préstamo por 300 millones de pesos. Y para concluir, mayo de 2020 Jalisco solicita un nuevo préstamo por seis mil 200 millones de pesos. Es decir, que tenemos un total de 33 mil millones de pesos. Uno podría decir como jalisciense, esto va destinado para áreas necesarias. El problema es cuando nos encontramos que cinco millones aproximadamente fueron destinados a personajes que lo comparan al gobernador con Mariano Otero, me refiero a Enrique Krauser, por concepto de un contrato de difusión sobre programas y actividades gubernamentales. Lo hecho es que el endeudamiento ya está, ya está adquirido por el Estado. Mi pregunta es la siguiente, señor gobernador. ¿Podría dar su palabra, ahora que estamos junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no endeudar más al gobierno del Estado de Jalisco, a menos de que sea por causa mayor? Y, si me permite, una segunda pregunta. Bueno, por supuesto que es un planteamiento con muchas imprecisiones. La deuda pública no se puede destinar a pagar a medios de comunicación, la deuda pública tiene que destinarse para proyectos de inversión productiva. En segundo lugar, he sostenido en todas mis responsabilidades como presidente de Tlajomulco, como presidente de Guadalajara, que la deuda puede ser un instrumento importante para apalancar proyectos para el desarrollo. Como presidente de Tlajomulco contraté deuda y dejé las finanzas de Tlajomulco como las más sanas de su historia. Como presidente de Guadalajara contraté deuda y dejé las finanzas de Guadalajara con un nivel de solidez que nunca habían tenido. Como gobernador del Estado hemos tomado este camino que nos pone todavía con un nivel de endeudamiento per cápita, es decir, la deuda por cada habitante jalisciense está muy por debajo de la media nacional. Hemos mantenido una comunicación permanente, aquí señalabas, no sé con base en qué, que se aprobó deuda sin el aval del Congreso, eso no se puede hacer. Pero lo más importante es que con la Secretaría de Hacienda, porque se ha especulado de si este tema es un motivo de conflicto con el gobierno federal, yo creo que no, yo creo que al final de cuentas el presidente ha expresado su opinión y es respetable y es entendible también. Por supuesto que nosotros tenemos que poner sobre la mesa que si se está hablando de la necesidad de tomar una ruta para poder resolver los problemas y el rezago de infraestructura que tiene Jalisco a través de estos mecanismos es porque no nos quedaba de otra, simplemente el costo financiero que ha tenido la emergencia sanitaria para nuestro estado es del orden de los cinco mil seiscientos millones de pesos que tuvimos que resolver usando recursos que estaban etiquetados para apoyar a los municipios, para hacer obras de escuelas, de hospitales, de infraestructura social, que por supuesto considero prioritarios. Y en ese sentido estamos muy tranquilos con la decisión tomada. Y quiero además decir que la Secretaría de Hacienda ha acompañado el proceso desde un principio, es decir, insisto, más allá de la posición y la opinión que respetamos respecto a la ruta que hemos tomado, lo que hemos hecho es hacer las cosas bien y no debe de haber ningún problema para que este proceso camine y sea registrado en Hacienda como tal, porque ha cumplido con todos los pasos que marca la ley. Y segundo, es un ejercicio de la soberanía del estado que han tomado también otros gobiernos estatales y que adicionalmente tiene como respaldo la calificación que acaban de dar dos calificadoras internacionales en las que nuestra salud financiera, particularmente la calidad de nuestras líneas de crédito, subió de doble A menos a doble A. ¿Entonces Jalisco seguiría endeudándose? Por supuesto que no es la ruta. Nosotros lo que resolvimos es el recurso que necesitamos para enfrentar la emergencia sanitaria. Se tomó una decisión que se tenía que tomar, estamos en condiciones de tener finanzas sanas y de enfrentar con estos recursos la estrategia que hemos diseñado para la reactivación económica. Es una ruta que vamos a defender como la correcta y por supuesto que no estamos, como algunos han querido construir la idea, hipotecando el futuro de Jalisco. Estamos generando mecanismos de financiamiento que van a permitirnos fortalecer las finanzas estatales. Y una segunda pregunta, señor gobernador. En el marco de las manifestaciones por el lamentable caso de Giovanni López el pasado 4 de junio, aquí en Guadalajara vivimos manifestaciones donde en un inicio usted señaló y responsabilizó que todo esto, las acciones violentas venían por parte de la Ciudad de México y llamó textualmente los sótanos del poder. Dicho esto, también responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ello, posteriormente dio otro segundo video donde mencionaba que no precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador de forma directa, pero sí gente de Morena muy cercana al presidente. Continuando con esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se mantuviera en lo dicho y que se presentaran pruebas. Creo que es importante para los jaliscienses saber cómo va esta situación y preguntarle, ¿ya nos podría compartir el nombre de las personas que acusan de apostar por la violencia para mantener el poder y señalar con qué pruebas cuenta para sostener sus dichos? Y una más, ¿usted considera que ya se hizo justicia para Giovanni a casi mes y medio de lo sucedido? Gracias. Con mucho gusto. Primero, tendré la oportunidad, como lo he expresado hace un momento, de platicar en un rato más con el presidente. Lo dije desde un principio, están las grabaciones y están los testimonios, inclusive los tengo preparados por si se ofrecía, pero no es el caso. Lo que dije siempre es que yo creo que el presidente es un hombre de bien, que no haría algo para lastimar a Jalisco. Lo dije desde un principio y señalé, por supuesto, la percepción que tenemos de la intervención de algunos actores, que por supuesto es mi compromiso, además así lo dije públicamente, entregarle al presidente de manera personal la información que tenemos al respecto y confío en que él la va a revisar y tomar las decisiones que sean convenientes. Nosotros lo que entendemos es que con el gobierno de la República puede haber momentos difíciles, hay momentos de tensión. No fue fácil lo que se vivió en esos días en Jalisco. Y el presidente sabe que más allá de posiciones y de argumentos que se ponen sobre la mesa, yo lo respeto y le tengo aprecio. Y sé que lo dije públicamente, está grabado, están los testimonios. ¿Qué has? No. Es que yo sé que hay quienes todavía, como te escucho, quieren seguir echándole leña al fuego. No le voy a entrar, yo al presidente lo respeto y lo aprecio, le voy a entregar, como me comprometí públicamente, la información de la que disponemos respecto a lo que pasó. Es la información que tenemos y se la voy a poner a su consideración, la traigo preparada, aquí está. Pero es para él, es para el presidente, no es para seguir alentando el debate público. Lo que nosotros queremos es que en Jalisco se garantice la libertad de expresión. También estamos trabajando para hacer modificaciones de fondo en la Fiscalía del Estado. Por supuesto que estamos comprometidos con la agenda de que se haga justicia en el caso de Giovanni, en el caso de los jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria por policías ministeriales. En el caso de Giovanni están detenidos y en la cárcel los policías que le ocasionaron la muerte. Será responsabilidad de las instancias de impartición de justicia culminar el proceso, ya esa parte no le toca al gobernador. Pero los policías municipales están detenidos y en el caso de las manifestaciones los mandos y los elementos que estuvieron participando en este asunto tan lamentable también están detenidos y personalmente le pedí al fiscal general de la República a trajer el caso para que sea una investigación que lleve la Fiscalía de la República. Por eso estamos claros de que estamos en el camino correcto. Fue un episodio difícil, fue un episodio en el que se puso en riesgo la estabilidad de nuestro estado y son temas que agradezco mucho la oportunidad que hay de platicarlo con el presidente y lo haré como deben de hacerse las cosas, platicando de frente, con argumentos y no en un ejercicio que siga alentando el enfrentamiento y el debate mediático. Yo no voy a estar en esa dinámica. Si eso lo esperaban de mí, pues lo siento, ya lo expliqué al inicio de mi discurso. Yo estoy aquí acompañando al presidente para mandar también un mensaje claro de que hoy lo primero es cuidar a nuestro estado y cuidar al país y que tenemos que entrarle juntos. Gracias. Gracias.